Hoy fue habilitada la Feria del Libro de Belville, que en esta primera jornada contempla una serie de actividades que ayer fueron detalladas por la Directora Municipal de Educación y Cultura, Janina Visconti. Los stands fueron erigidos en la Plaza 25 de Mayo, donde mañana a las 9.30 se reiniciarán las actividades para, desde las 15.30, presentar el Bibliomóvil, un vehículo equipado como biblioteca y que cuenta con material literario para personas de todas las edades. Media hora más tarde se presentará un espectáculo infantil de teatro, juegos y cuentos denominado ¿Qué pasa en la plaza? a cargo de Gisela Roseto, Lali Guerrero y María Starodowsky. A las 18.30 en el Salón Walter de Navasio, desertará la notable escritoria cordobesa Cristina Loza sobre el tema ¿Quiénes somos? y a las 20.30 en el mismo lugar, el licenciado Ernesto Lerch brindará una charla acerca de la Biblia, el libro sin fronteras. En cuanto a pasado mañana, la actividad se reiniciará a las 9.30 y desde las 15.30 serán reabiertos los stands, hora en que se presentará el grupo musical Sangre Nueva. Posteriormente a las 16.45 el grupo de teatro local El Globo Azul hará una presentación y a las 17.30 Leonor Mauvecin y Sonia Rabinovich encabezarán una mesa de poesía en el Salón Walter de Navasio. La feria culminará justamente este domingo a las 19.30 con la conocida escritora cordobesa Reina Carranza, quien junto con el poeta Leandro Calles presentarán varios libros de sus autorías, evento que también tendrá como sede el Salón Municipal. En este marco el intendente Nelson Ipérico mostró su satisfacción por la realización de una nueva edición local de la Feria del Libro. Y aprovecho el canal para que la gente también de pueblos vecinos nos visiten, porque aparte muchos pueden haber visitado la Feria del Libro de Córdoba, que fue una cosa hermosa, pero este viene con el mismo impulso de Córdoba, porque acaban de cerrar ellos y empezamos nosotros. Quiero que vea la gente la buena oferta educativa que ya tiene Belvil. Creo que eso, y desde el municipio estamos apoyando totalmente, porque no es fácil para los padres hoy mandar a los chicos estudiar y Belvil tiene muchas ofertas. Y bueno, espero que venga la gente de los pueblos vecinos, la gente de Belvil y aprovechen esta oportunidad. ¿Se le da un espacio a toda la oferta educativa pública y privada de la ciudad? Toda pública y privada de la ciudad gratuitamente están acá haciendo esta oferta educativa. Creo que es una muy buena inversión que estamos haciendo. En la ocasión también dialogamos con el escritor Mateo Allende y además con Silvia Bonet, propietaria de la librería Aureliano. La verdad que muy entusiasmados, con muy buenas perspectivas. La verdad que es un ámbito que a nosotros nos favorece mucho, sobre todo los pequeños escritores que nos gusta encontrar un lugar al lado de los grandes, ¿me entiendes?, en este tipo de eventos. Además, bueno, esa magia que se produce cuando el lector conoce a su autor preferido, bueno, el semillero del tema de los libros. Así que la verdad, bueno, apoyándolas, apoyando todo este tipo de emprendimientos en la medida de lo posible, como vos decías. En este caso prácticamente dos días de diferencia con la Feria del Libro en Córdoba. La verdad es muy lindo. Es muy lindo porque se acerca gente que a veces no llega hasta la librería porque el libro no es un producto que consuma habitualmente. Y la feria permite ese acercamiento, descubrimientos. Los niños han venido, muchísimos niños, esta mañana y se tientan con material que desconocen o con novedades que existen. Realmente se crea un ambiente muy bonito. Y esperemos, bueno, este fin de semana sea apto también para que la gente, no solo debe albir de toda la zona, venga y recorra la feria, ¿no? Ay, sí, que nos acompañe. Tenemos que pedir a San Pedro porque ya esto no hay otro que lo pueda manejar. Pero esperamos que sí. La gente se mueve, les gusta. El año pasado fue exitosa y creo que este año también lo va a hacer. Gracias. Gracias.